El maestro Carlos Cruz Díez dejó un legado extraordinario para el arte cinético mundial. En su museo aquí en Caracas, más de 200 de sus obras están expuestas para el disfrute de la ciudadanía. Euclides Sotillo nos cuenta más. Hablar del color es hablar imperativamente de Carlos Cruz Díez. Este artista venezolano, quien falleció el 27 de julio a los 95 años en Francia, hoy trasciende a las páginas inmortales y gloriosas de la historia del arte universal. Deja toda una gama de creatividades, deja toda una gama del estudio sobre el color, cómo manejarlo, cómo palparlo desde diferentes puntos de vista, entre otras cosas, eso es lo que nos deja el maestro. En su Caracas natal, donde nació un 27 de agosto de 1923, deja este espacio urbano llamado el Museo de la Estampa y del Diseño, donde desde 1997 se exponen emblemáticos trabajos. Aquí en el Museo de Caracas se pueden apreciar obras como la Cámara de Cromosaturación o las llamadas Duchas Cromáticas. Este ambiente artificial está compuesto por tres cámaras de color, una roca, una verde y otra azul, que sumergen al visitante en una situación monócroma absoluta. Estas obras tienen mucha identificación con el público infantil. Los niños la disfrutan mucho, por eso invitamos a los padres a que lleven a los hijos, a sus hijos a visitarnos en el Museo Carlos Cruz Díez. Durante la inauguración del museo en 1997, el mismo maestro Carlos Cruz Díez, el hombre que le dio color a la vida, destacó la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. La cultura es fundamental, todo desarrollo económico es consecuencia de un desarrollo cultural. La gente piensa que todo es la economía, no es cierto. Los pueblos más civilizados y los que dominan el mundo son los que son cultos, y si no es un pueblo culto no puede tener riqueza. Pero la obra de Cruz Díez trascendió de la capital venezolana no solo a los museos más importantes del mundo, como la Galería Tati Moderne de Londres o el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sino también en espacios públicos como el Parque Juan Carlos I de Madrid, o la estación Saint-Quentin de la Parada de Trenes de Francia y en pasos peatonales con su rayado de colores en Miami Beach, o en los accesos del Museo de Arte Moderno en Viena. Tras conocer la noticia del fallecimiento del maestro, el embajador de Francia en Caracas, Romain Nadal, expresó su condolencia a los familiares, pues además de ser venezolano, Carlos Cruz Díez vivía y trabajaba en París desde 1960 y donde obtuvo la nacionalidad francesa. Se tiene previsto también que en los próximos días acá en el museo se realicen no solamente planes vacacionales para que los niños conozcan la obra del maestro, sino también que se prepara una actividad especial en honor al maestro del color, Carlos Cruz Díez. Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión. El embajador de Francia en Caracas, Romain Nadal, anunció que este viernes en el municipio de Chacao realizarán un homenaje al maestro del color, Carlos Cruz Díez. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. El diplomático francés resaltó el aporte cultural que el maestro Cruz Díez le deja al arte universal. Anunció que el homenaje que le realizarán este viernes en el municipio de Chacao forma parte de una serie de actividades que se realizarán durante varios días en homenaje al artista. El viernes con la alcaldía de Chacao vamos a organizar un día de homenaje a Carlos Cruz Díez con una misa, pero también nos vamos a desplazar en lugares de Caracas donde hay obras del maestro Cruz Díez con la población caraqueña. Queremos hacer este primer homenaje este mismo viernes, menos de una semana después del fallecimiento del maestro y luego estamos preparando con el servicio cultural de la embajada, con artistas venezolanos asociados, un homenaje que organizaremos este otoño. El embajador Romain Nadal también se pronunció sobre la imagen de la Torre Eiffel iluminada de color en homenaje al maestro Carlos Cruz Díez. Era imposible realmente transformar la Torre Eiffel con los colores de Cruz Díez, sería muy complicado hacerlo técnicamente, es mucho mejor poder hacerlo directamente con técnicas numéricas como lo hicieron de forma espontánea venezolanos o franceses admiradores de la obra de Cruz Díez. El embajador Nadal también precisó que en el marco de las actividades que se realizarán en honor a Carlos Cruz Díez, se estarán efectuando también una serie de conversatorios con artistas cinéticos de la talla de Juvenal Ravelo, quien compartió de cerca con el maestro del color. Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión.